¡Felices Pascuas! Hoy quiero hacerles llegar al corazón de cada uno de ustedes y sus familias este alegre saludo, este alegre anuncio de la Iglesia. Verdaderamente Jesús resucitó. ¡Aleluya! ¡Alavemos al Señor! Y esta es la fuente de toda nuestra esperanza cristiana, porque Jesús venció a la muerte, al pecado, al maligno. También Jesús quiere vencer en cada uno de sus hermanos, en cada uno de nosotros, en su Iglesia. Y por eso tenemos una fuerza nueva como cristianos testigos de la Resurrección. Y en esta época de pandemia, de preocupación, de incertidumbre por lo que nos puede ocurrir, con más motivo nos apoyamos en Jesús resucitado para con Él afrontar todo lo que tenemos que hacer humanamente, pero contar con su ayuda, con su gracia y con su poder vencedor. Que esa alegría de la Resurrección desborde nuestros corazones, se las transmitamos a nuestros hermanos y sea lo que nos ayude a festejar en la intimidad de nuestra Iglesia doméstica, de nuestras casas y en todos aquellos quienes podamos comunicarles por las redes y por todos los medios esta alegre esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.